Tras el paso de la tormenta, Ney y muchas familias en la zona sur del país prácticamente perdieron todo y otras registraron algunos daños en sus viviendas. Por esa razón se habilitaron albergues en diferentes puntos donde estuvieron 821 familias identificadas, donde el Instituto Mixo de Ayuda Social da seguimiento a cada una de las personas que estuvieron en esos espacios. Hasta la fecha, Limas ya brindó ayuda a 356 familias para una atención de 1.161 personas. De esas, 51 son personas adultas mayores, 5 pertenecen a la población indígena, 312 son personas menores de 12 años y 117 personas con discapacidad. Esto significa que a la fecha ya se brindaron en ayuda 186.734.000 colones, de los más de 528 millones de colones que se asignaron a esta zona. Sin duda alguna, una de las zonas de mayor afectación por la emergencia ha sido la zona brunca del país, donde hemos dirigido en los últimos días alrededor de 528 millones con 700.000 colones para atender las necesidades de esta zona. Específicamente tenemos 821 familias identificadas como afectadas en condición de pobreza y pobreza extrema, que han sido producto de barridos y censos realizados en los diferentes albergues. Se trata de subsidios que otorga la institución en caso de emergencias, estipulado así en el reglamento para la prestación de servicios y el otorgamiento de beneficios a las personas afectadas e identificadas en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencia. Este beneficio se otorga una única vez para que los afectados puedan adquirir enseres, comprar alimentos o alquilar vivienda. La asignación de esos recursos económicos varía según los estudios técnicos, el criterio del profesional ejecutor y las necesidades particulares de cada una de las familias. La institución tiene identificadas todas estas familias por cantón. Tenemos 194 familias en Pérez Celedón, 110 familias en Buenos Aires, 400 familias en el cantón de Osa, 47 en Corredores y en Cotobrús y en Golfito 23. Las familias identificadas para el otorgamiento de beneficio. Esto no significa que sea la totalidad de las familias que se vayan a beneficiar al corte final de la atención de la presente emergencia. Sin embargo, sí es importante recalcar que es un número significativo que históricamente en materia de emergencias trasciende al resto de emergencias que ha vivido y atendido puntualmente el IMAS. El IMAS se mantiene evaluando y visitando a más familias que fueron reportadas como afectadas.